Música Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, te entregas al amor Oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Oh niña, amante juvenil, que sueña con vivir el fuego y la pasión Niña, la fuerza del amor, dibuja la pasión que va dentro de ti Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez, te sientes ya mujer Oh niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer Oh niña, amante juvenil, que sueña con vivir el fuego y la pasión Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender que voy a ser mujer Niña, es que quiero yo sentir, tu cuerpo ardiente que me quema No me puedo controlar Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar Por eso es que te quiero, te quiero amar Y te voy a llevar para la isla bonita Niña, es que no puedo ni creer Que esa niña, se ha convertido en toda una mujer Niña, eres tu tan inocente, que despiertas lentamente Estas ansias de amar que llevo en mi Niña, eres tu, la que me compre Niña, amante juvenil, que has despertado el amor en mi No quiero perderte Niña, no quiero perderte Niña, eres tu, que me haces entender Tus ojos me inspiran, creo que voy a enloquecer Niña, por ti he logrado entender Lo que es el amor Niña, eres tu, que me haces entender Niña, eres tu, que me haces entender Niña, eres tu, que me haces entender